Yo siempre tengo retos en mi vida. Yo primero hice un ciclo de grados superiores de integración social y como me gustó pues accedí a la Universidad Católica de Valencia a hacer terapia ocupacional y me gradué y estoy muy contenta, ahora ya soy de latenta. Y es muy bueno trabajar aquí en Arquería, ¿no? Sobre todo por la experiencia, por la empatía, porque yo me pongo en lugar de la otra persona, porque sé escuchar, porque sé empatizar, porque tengo paciencia y porque yo siempre siempre el consejo que doy a las profesores es sobre todo mucha paciencia, porque los niños aprenden, pero despacio. Pero hay que tener paciencia. Los niños pueden ser muy contentas, sobre todo porque los niños van progresando, van aprendiendo. Y me hace gracia, ¿no? Porque hay veces que los niños me ven y dicen, mira, mira, lo he aprendido y se emocionan y me emociono. Yo creo que las personas con discapacidad deberían estar en todos los partidos políticos. No solo en los partidos, sino también dentro de las reuniones, dentro de las juntas directivas, que es donde se deciden, ¿no? Donde se hacen las juntas y se hacen. Yo a veces pienso que puedo ser una diputada, ¿no? Y las personas con discapacidad pueden llegar a ser diputadas, que han quedado mucho por hacer. Me gustaría defender mis derechos y que no se vulneren, que no nos saquen como niños, que tenemos muchas capacidades y que la sociedad no nos ponga de tantas prejuicios, de tantos estigmas, porque si no así no vamos a poder avanzar. ¡Gracias!